El problema eléctrico no solo es de nosotros, necesitamos el apoyo de la sociedad. Aquí hay mucha gente que recibe la energía eléctrica y no la quiere pagar. Y tú llegas donde ellos y se creen que eso es tuyo. No, no, esto cuesta. Y la energía eléctrica, como dijo Andrés, cuesta lo que cuesta. Pero pidámosle a nosotros a Dios que nunca pase esto. Que las distribuidoras pasen al sector privado. Porque inmediatamente es un negocio. El gerente de Ede Norte se expresa en estos términos al asegurar que la solución a los problemas eléctricos no está en la privatización, sino en hacer que los usuarios paguen por el servicio consumido y que racionalicen la energía. En ese sentido, los funcionarios revelaron que alrededor de 400 mil hogares no pagan la energía, aún recibiendo el subsidio Bono Luz. Si la pagamos, la podemos pagar a través de las facturas que recibimos todos los meses cada uno, que podemos controlar nuestros consumos o la pagamos a través de los subsidios. Es una elección que tenemos que hacer como sociedad. Indicaron que buscan reducir los niveles de pérdidas, que actualmente representan un 28%. El beneficio del sector representó ahora en el pasado 800 millones de dólares. Tenemos una pérdida en 25% y tanto. Cuantificamos las pérdidas técnicas y no técnicas. Cierto, el fraude eléctrico son las no técnicas. La suma de ambas anda cerca de los mil millones de pesos que no se recuperan en esa energía servida. Nosotros en el este tenemos el 60, del 65 al 70% de los que se llaman barrios marginados o barrios muy deprimidos, vamos a decir económicamente. Eso provoca... Pero eso consume un 12%. 45% de todo lo que se pierde lo consumen esos barrios. Pero a diferencia del pasado, nosotros estamos combatiendo la pérdida. Uno, revaluando las cargas y contratando nuevos usuarios. Por otro lado, dijeron que a su llegada encontraron irregularidades vinculadas con materiales chatarras que ascendían a los 200 millones de pesos. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Distribuidoras, Andrés Astacio, manifestó que también registraban deudas con las generadoras por 300 millones de dólares mismas que fueron pagadas a final del año pasado. En tanto, Kene de Norte hallaron nominillas por un monto de 9 millones de pesos. Bianca Meli Alcántara, Informativos, Teleantillas.